de la Copa del Mundo. Él lo termina ganando bien. Perfecto. Queremos hacer contigo un ejercicio, Dioni, para que tú nos vayas diciendo del Mundial quién es el mejor equipo, el mejor jugador, el mejor técnico, el mejor gol y el mejor partido. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. Y a lo mejor hasta faltó el equipo revelación ahí, ¿no? Si quieres, tú ven más temprano, nos ayudas a producir y agregamos un renglón más en la gráfica. ¿Qué te parece? Voy a tener que hablar seriamente, entonces. Con el productor. Tenemos mejor equipo, Dioni. ¿Con quién te quedas? No seas tan predecible en tus respuestas. No, fui predecible. Por eso te decía yo, había que tener un equipo revelación. Ya, mejor equipo. No, pues no puedes ir en contra. Tienes que poner a Argentina a fuerza. Porque, a ver, entiendo que quizá no fue una Argentina espectacular, brillante, ¿no? Que de pronto fuera, pero por lo menos ayer en la final, los primeros 50, 60 minutos, fue el equipo que tuvo la pelota, el equipo que buscó, fue superior, al margen de que para mí sigo sin entender cómo Francia, con jugadores con buen pie, no fueron capaces en 40, 55, 50 minutos y ganar tres toques. O más. O más, ¿no? Si es que más, ¿no? Entonces, Argentina, que vino de menos a más y que contaba con esa onza de oro, que no todos los equipos lo tienen, que es Messi. Entonces, Argentina termina siendo justo ganador, independientemente de todas esas cuestiones que quedan ahí en el camino. Perfecto, dejamos entonces a los campeones como los mejores. No seas predecible en tus respuestas, por favor. ¿El mejor jugador quién será? Mira, yo sí pensaba en su momento que tendría que haber sido Mbappé. Qué bien te conozco, ¿te fijas? Sí, sí, sí. Qué bien te conozco. Tendría que haber sido Mbappé, pero cuando, en el caso de Messi, porque a ver, ¿qué jugador te mete cuatro goles en lo que es el tema de la tanda de penales como fue Mbappé en una final de Copa del Mundo y su equipo no gana? Es que, ¿qué estará pensando ahorita, metí tres goles, acerté el tercer penal que me toca cobrar en el partido, el que es de tanda de penal. ¿Qué más tengo que hacer para salir campeón? Sí, exacto, exactamente. Debe estar en este momento Mbappé, pero también tiene que hacer la autocrítica. ¿Qué hicimos 75 minutos o qué dejamos de hacer 75 minutos que Argentina nos terminó superando? Entonces, ahí sí tengo que ir con Messi, tengo que ir con Messi, porque además, yo en un principio dije, Messi está siendo menos participativo con su selección, pero está siendo más determinante. Antes, era muy participativo, pero no era tan determinante en el porcentaje de lo que participaba. Ok. En este Mundial, no era tan participativo, pero era muy determinante. A ver, con México, no tocó mucho la pelota, pero cuando tuvo que meter el gol, lo clavó. Con Australia, cuando el partido estaba cerrado, sobre el final del primer tiempo, pum, clava el gol, ¿no? También a los australianos. Entonces, hubo momentos como ayer, que termina dándole el 3 a 2, cuando parecía ya con ese 3 a 2 que Francia se moría y que ahí quedaba en el camino más allá de la reacción. Después mete su penal. Entonces, terminó siendo un jugador muy determinante que aunque Mbappé lo fue, no le terminó por alcanzar. A Messi sí. El jugador Messi. ¿Fue el Messi del Barça o el Messi del París Saint-Germain? No, fue el Messi de Argentina. El Messi de esta Argentina. El Messi de Argentina que no se había visto en Argentina. Y yo creo que el mayor triunfo de Messi, más allá de lo que es el Balón de Orden Mundial o lo que es la Copa del Mundo, yo creo que termina siendo, hace algunos años es, ¡no! Los mismos argentinos. Sí, señor. Tú no eres argentino. Tú debiste haber jugado por España. Aquí no te queremos. No sientes la playera. No te sientes argentino. Hoy no hay un argentino. No, 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 no. ¿Qué? No puede haber. Hay eso. Hay que detenerlo. Si alguien va contra Messi, ahorita la Argentina hay que detenerlo. Creo que el mayor triunfo fue ese. La aceptación total de todo el pueblo argentino de que Messi es argentino. Buen punto. Es un buen... Bien, en esa sí me convenciste. ¿Voy poniendo a Escaloni como el mejor técnico o acá sí me vas a sorprender? No, acá sí hay una sorpresita. A ver. El técnico de Marruecos. ¡Upa! ¿No? Walid Regragüí. Qué difícil es. Tardaste todo el Mundial y no te lo pudiste aprender. Sí, no, pues sí. Y a lo mejor vienen otros cuatro años y sigue siendo técnico de Marruecos y lo meten al Mundial y me cuesta trabajo, ¿no? Entonces, porque además te voy a decir algo. Llegó esta selección en Marruecos a tres meses antes de arrancarla. Sí, señor. Sí, sí, sí. O sea, dices tú, si nosotros... Con bomberazo, ¿no? Sí, no, pero si nosotros decíamos, no, pero algunos decían, no, que corran al Tata, que faltan dos meses para el Mundial, que faltan tres meses, que faltan seis meses. No, es poco tiempo como para correr un técnico y que venga otro y que aquello... Qué buena elección. Tres meses de este señor y lo que jugó su selección, no solamente a la defensiva, cuando tuvo necesidad de ir a ofender, cómo metió en complicaciones a Francia, que no, a lo mejor lo que produjo no se haya terminado de redundar en el marcador, es otra cosa, pero esta selección con jugadores que para ellos deben ser las figuras y de buen nivel, como Masraoui, como Nesiri, como Manrabat, o como el propio Hakimi, estamos hablando que algunos militan en equipos importantes, o sea, al final de cuentas, yo me quedo con lo que vi. Por eso decía yo, el equipo revelación, Marruecos, no está. Que le falta premio, ¿no? Porque se quedan con el cuarto, pierden el juego por el tercer lugar, parece que hay esa sensación. Pero a ver, te queda la sensación de que digas, sí, Marruecos llegó al cuarto lugar, pero la verdad no me gustó cómo jugaba. No, no, no. O la verdad, ¿sabes qué? Lo que vi, no es mi estilo, ¿te queda mal sabor de boca? No. Sí, de acuerdo. Defendiéndose o atacando, te dejó buen sabor. Sí, sí, perfecto. ¿El mejor gol del Mundial, Diony? Fíjate que por ahí hubo algunos, pero yo me voy a quedar sobre todo por lo que representó en ese momento y por el entorno porque, a ver, si yo hubiese sido él, veo el balón y a lo mejor trato de bajarla, acomodármela y todavía recuerdo unos pasos. le pegas de primera pero la pones en la grada 68 por ahí de la butaca 5, 6. El segundo gol ayer para el empate a dos, el de Mbappé, porque también hay que tener personalidad, más allá de confianza y técnica, o sea, la manera en cómo prácticamente la prende de aire para vencer, o sea, un golazo y el momento, o sea, si no la meten, ¿qué estaríamos diciendo? No, tenía chance todavía de pararla. No está al nivel de Messi, no puede ser el heredero, hay una brecha entre uno y otro. Un golazo, para mí fue un golazo. Estoy contigo. Y aparte la jugada como se va elaborando también es muy buena, entiendo que él mismo primero baja de cabeza la pelota para que le asistan y lo hace con un gesto técnico también grandísimo, No, 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 impresionante. Sí, estoy contigo. A ver, Messi es el mejor jugador del Mundial, pero el mejor jugador del mundo en este momento es Mbappé. Estoy de acuerdo. Hoy vienes fino, Dionisio, fino. Y pocas veces te lo digo, el mejor partido del Mundial. Mira, aunque hubo en la fase de grupos unos, algunos que otros como el 3-3 ese de... Sobre todo de la tercera ronda de la fase de grupos. Sí, 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 claro, el 3-3 ese o el de Camerún o algunos que estuvieron muy emotivos de la tercera. A ver, sería... Entiendo. Y te voy a decir una cosa. A ver. Durante 75 minutos habría sido una final chata. Chata, aburrida, floja, lejos de las expectativas. Estoy de acuerdísimo. Es bárbaro. Pero a Raikens... Es que hoy andas lúcido. Hoy vienes muy fino, igual que yo. Hoy vienes lúcido. Hoy vienes. Entonces, pero después de lo que vimos a partir del primer gol de Francia y hasta el alargue, ¿no? Realmente no podemos pensar que pueda ser otro que este. El partido de la final. Decía ayer en la mesa de fútbol picante de secatar el partido del siglo ese que se juega en México 86 en semifinales del siglo pasado. Ya de este nuevo siglo pues este, ¿no? El siglo XXI este. El siglo XXI tiene que ser este y lejos con todo lo que tú dices que hay que echar a la basura los primeros 75 minutos para esta plática, ¿no? Para efectos de esta conversación. Sí, sí, sí. Le alcanzó. Es más, ¿por qué no se habla mucho de los errores arbitrales si no fue penal o si fue penal sobre Di María o si el segundo de Francia? O sea, hay quienes ya empiezan a ver fantasmas y decir, es que el gol del 3 a 3 de Francia hubo una mano antes. A mí me da la impresión que le pegue en la cabeza. Hay invasión de cancha en el gol de Messi. Que si hay invasión de cancha y se tenía... Que por reglamento... De las autoritas de la banca, ¿no? Que por reglamento sí se tenía que suspender y después dicen, no, pero es que también cuando el tibus, sí, pero acá no entró, acá sí. Entonces, a ver, todo eso termina quedando opacado por lo que vimos a partir del minuto 75. Es verdad. Si no hubiéramos tenido ese cierre espectacular de final y que se prolongó a tiempos extras, sin lugar a dudas, lo que más hubiera llamado... Si el partido queda 2 a 0. Sí, hablaríamos del arbitraje. O 2 a 1. Del arbitraje. El arbitraje sería el principal protagonista. Es verdad. Esa es la verdad. Pero como tuvimos ese partido, afortunadamente, o ese cierre de partido, lo terminó opacando. Dioni, qué gusto que estés con nosotros. Focinos, ¿eh? Dionis Estrada, hoy viene... Tic, 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 tic